A ver, papuchos y mamuchas, mis amiquirijillos, y esclavirijillos de la TAN y del canal. Miren nada más lo que tenemos aquí el 8 de marzo de 2022. Calza muy bien con el presente, ¿o no? Feliz día a todas las mujeres, somos la leche. Puta madre, que la encontré, digo, oye, ya, vamos a ponerlo. Para hacer un recordatorio, nada más. Ya saben de qué, la señorita Gemita ha hecho publicidad para la central lechera Astoriana, ¿no? Lo vemos nuevamente, afortunadamente solamente son 39 segundos. Familia, estoy en Asturias, que me he invitado a central lechera Astoriana y es que he venido a seguir preparándome para la media maratón. Él es Rodrigo, mi entrenador, y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué consejo me das para el día de la carrera? Bueno, pues como va a ser tu primer maratón, mi consejo es que intentes acabarlo en la mejor forma posible y para ello lo ideal es que salgas a un ritmo muy tranquilo, a más de 6 minutos el kilómetro, y que a medida que vayan pasando los kilómetros, pues intentes ir un poquitín más rápido para acabar a la media 6. Pero vamos, el objetivo es acabar. Tenemos objetivo definido, acabarlo, y si puede ser en menos de 6, mejor. Nos vemos el 27 de octubre en la media maratón de Valencia. Familia. Bueno, hay actualización, ¿eh? Este comentario nos dice, que debe ser de una pambisita, entiendo, ¿no? A Gemita le gustan tanto los yogurcines que Grefg no le importara el que Gemita fuera a buscar leche argentina. Vaya pedazo de tía victimista y pedo, me muero del asco. Y como siempre, Ibai actuando como si nada, incluso sabiendo que Cosco es un violín explícito. Whatever. Que esto viene del 19 de octubre, pero digamos que toca bastante lo que está pasando hoy en día, ¿no? ¿Violín con eso te refieres a lo sexual? Si es así, entonces estás mal. Bueno, debate de nuevo si es que Cosco es un violín o no. Lo que me hace más gracia a Gemita es que su propia enemiga está en el equipo de porcinas. Promociona una marca de leche. Ella solita con todo lo de la triple infidelidad a Auron y ahora cuenta el acoso a Robles. Javi hace una publicación que no tiene que ver con el tema. Y esta persona le dice, Javi, publica como están llenando de comentarios malos a la cuenta de leche de Asturias por tener a Gemita en su publicidad. Ja, ja, ja. Central Lechera Asturiana en Instagram. Ya borraron muchos comentarios. Entonces, veo este comentario y digo, pero esto es de otra historia. ¿Creen que Gemita tiene un puesto en la Feria de Andorra de cómo sacar leche artesanalmente? Puta madre, digo, ¿qué ha pasado ahora? Nos damos con la sorpresa de que Gemita ha promocionado nuevamente a la leche Asturiana. Hay que ver. Primero esto. Luego esto. Es Laura mi... Chicos, ella es Laura mi nutricionista y me está ayudando con todo el tema de alimentación para prepararme para la media maratón este 17 de octubre en Valencia. Y Laura, quería preguntarte por qué la leche suprema de Central Lechera Asturiana es idóneo para esta preparación. Pues mira Gemita, te cuento. Suprema es una leche con un contenido mayor en proteínas que una leche tradicional. Presenta de manera natural. Además te aportará la hidratación propia de una leche. Te ayudará a la recuperación de tu masa muscular tras el ejercicio y para prepararte cuando vas a entrenar también. Y te ayudará a la recuperación de los nutrientes tras tus entrenos y tu post maratón. Es que incluso ha ido a la fábrica. ¿Lo han visto? No se puede retroceder, ¿no? En celular sí que se puede. Que en España te venden por cajas, ¿no? O sea, seis cajas pueden ir a la caja que lo vas llevando con un tirante o algo así. Acá está. Ya han puesto la Feria de Andorra con un montón de puestos artesanales, ¿eh? Chicos. Qué locote. O sea, si tú ya estás subiendo esto, tú ya sabes. Tú ya sabes lo que está pasando. ¿Por qué? Tú pasas con la central leche asturiana y ellos no han subido esa historia. ¿No les parece raro? Miren. Este sí que lo llegamos a ver. Desde Asturias hacia el mundo contribuyendo a construir una sociedad mejor. Enhorabuena, galardonados, ya. Sí, que dicen que sean los mejores. Durante este fin de semana nuestras promotoras estarán en los siguientes centros para resolver todas tus dudas. Al Campo, Alcorcón, Aldadi, Alicante, Enlace, ya. Lugares de España, ¿sí? Lo digo porque en mi Perú no se suele vender así como venden en España la leche. Se hace por 6-pack. Al menos de esas cajas. Cada caja creo que es de litro. Durante este fin de semana nuestras promotoras estarán en los siguientes centros para resolver todas tus dudas. Carrefour, Artur, Alcobendas, Burgos, la 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 la, ¿no? Lasaña de calabaza con parmesano. Mmm, ya. Por compras de al menos 6 euros en natas y mantequillas central lechera Asturiana. Igualito, más promociones, ¿no? Uy, qué rico. Arranca fin de semana. Este domingo tenemos la media maratón de Valencia, el 21K. Y nos vamos gracias a Central Lechera Asturiana. Así que estaremos ahí el domingo. De eso me han enviado un paquete que quiero enseñaros. Mirad porque se han portado muy bien. Todo personalizado para la media maratón. Aquí una mochila. Me dicen quién es él ya. Pero ya ven que otros influencers, streamers, le hacen promoción a la leche Asturiana, ¿no? Lo vimos con Grefg, con Virus. Uy, que Dalas puede sacar videoío de que están promocionando una leche basura de repente, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sea basura, pero que Dalas puede decir que es basura. Eso es a lo que me refiero. Como ven, no han puesto la historia de Gemita. ¿Por qué? ¿Por qué? Si esto ya lleva cuatro horas. Me parece raro, ¿eh? ¿No será que habrán conversado por lo bajo y le habrán dicho, oye, que tú cárgate con el peso, ¿eh? Ponlo tú si quieres en tus historias. Pero nosotros no lo vamos a poner. No sé por qué se me pasa por la cabeza esto. Lo que pasó con Germán y este Bill Strait Club, ¿se acuerdan? Germán Garmendian no subió material diciendo de que iba a ir para allá, ¿cierto? Eso lo encontramos en el mismo Bill Strait Club. ¿Cómo se llamaba este? Que salieron en las noticias de que tenía problemas ya, ¿no? Que podría ser ya considerada estafa definitivamente. Pero bueno, raro, ¿no? Han estado subiendo lo mismo que hemos encontrado en sus historias. Cinco comentarios, no es posible, ¿eh? Jaja, ¿cómo borran comentarios en vez de cambiar de imagen? Bórrame esta. Comentarios ocultos. La peor leche de España gracias a la sorra gemita. Este creo que sí que llegamos a ver. Miren, estas son fotos nuevas, creo. Ah, no, estas de hace cuatro días. Espérate, espérate, espérate. A ver aquí. Este. Este es de hace dos días. ¿Dónde está lo nuevo? ¿Esta será? No, este es de hace un día. Irónico que promuevan actividades pro mujeres utilizando la imagen de alguien que se encarga de denigrarlas con sus actos. Esa mujer no representa la marca. ¿Veis que es mala la publicidad que borráis comentarios? ¿Por qué borran? Preocúpense más en patrocinar bien a quien borre comentarios. Pésimos productos. Imagino que la idea de contratarla fue crear flujo de personas porque Grefg también está. Les aviso que solo les va a funcionar para eso. Para flujo de personas porque comprar no se les va a comprar nada. Se viene funa, se viene funa. Ya, a ver. Esto ha sido subido hace ocho horas. Enhorabuena a todos los galardonados, ¿no? Internet y sus cosas. La gente fundando una página porque una chica fue infiel a su ídolo de internet. Maduren, cómprense una vida. Pésima empresa. Dejan solo comentarios buenos y generan una imagen falsa de ustedes. Ojalá ya nadie los elija. 14 comentarios. ¿Qué dice acá? La vida va muy deprisa, pero yo quiero vivir en el momento presente. La, 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 ¿no? Ya. La que le está dando promoción. Ah, pero miren, aquí no hay hey. Bueno, que también deben haber borrado todos los comentarios, ¿no? Ya, este. Este es de hace seis horas también. Borran comentarios negativos para crearse una mala imagen. Engañosa, pésima empresa. Borrando comentarios. ¿Por qué mejor no corren la gemita? Me la pelan. Gemita abre la boca. Borrando comentarios. Tráiganle una falda a la niña. Dándole leche a gemita. Así que aquí es donde le dan la leche a gemita. Uf. Con razón. No le basta a tres tipos al mismo tiempo. Pésimo. Nunca consumiré este producto. ¿No les da vergüenza? Puta madre, gente. ¿Por qué son así? Pero ustedes creen que de verdad les estaría yendo mal. O sea, vemos full comentarios de hate, ¿no? Pero ¿por qué lo siguen haciendo? Mejor desactiven los comentarios y aprendan a averiguar con quién hacen colaboraciones. Si se fijan en los seguidores, todos son cuentas nuevas que tienen menos de 40 seguidores. Solo bugs. Despedido el de marketing. Acá vengo a actualizar mi comentario borrado por tercer día consecutivo. Deberían echarle la culpa a quien les recomendó a gemita. Central lechera apoyando la infidelidad. Leche para caninas. Uf. Mal el marketing. Por favor, actualizarles y empezar a preparar leche de avena. Ya, esto no es malo. Un follow para la tragaleche de gemita. ¿Por qué cogeis a semejante subnormal para hacer vuestra imagen? En sí deberían haber más comentarios, ¿no? Pero como que se entiende que sí, están borrando. ¿Qué me dicen a esto, people? Lo dejamos aquí, ¿eh? Qué loco todo. Qué loco. Pero como les digo, o sea, antes de cerrar. Gemita sí que ha subido su historia ahí promoviendo la leche asturiana. Y la leche asturiana, la central, que debería reforzarse en gemita. Porque gemita tiene sus números todavía. O sea, ha bajado del millón, sí. Pero todavía sigue teniendo números. Y ya no la pone. ¿Ya no la pone? ¿Por qué, gente? Y Grefg sigue. Entonces, o gemita ha subido su parte porque le han dicho, asume tú. Asume tú. Pero nosotros ya no vamos a subir historias tuyas. Cumple lo que hemos pactado y luego ya calabaza, calabaza. ¿Ustedes creen? Como que la hayan cortado ya. Bueno, me dicen qué es lo que piensan en la cajita de comentarios. Bueno, me dicen qué es lo que piensan en la cajita de comentarios. ¡Gracias!